saludos amigos bueno vamos a continuar con el repaso sobre assembly 4 en el segundo vídeo de esto y vamos a empezar recordando lo que habíamos hecho en la parte anterior en el primer vídeo y lo que teníamos era partiendo vamos a ocultar esto partiendo de una parte que habíamos diseñado y que se coloca en el reservorio este de partes bueno lo que hicimos fue incluir un enlace a esa a esa parte y esto quedó de esta manera está bien ok en lo que voy a hacer es lo siguiente yo le voy a agregar un sistema de coordenadas local a esta parte y a esta parte de acá le voy a agregar un sistema de coordenadas local por acá para hacer un ensamblaje de que de la voy a agregar un enlace otro enlace mejor dicho a la misma pieza que llamado listón pero ahora en lugar de colocarlo por acá lo voy a colocar por acá haciendo uso de ese de ese sistema de coordenadas local después de eso lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crear una nueva pieza una nueva parte acá de manera que ahora el reservorio va a contar con dos con dos partes distintas y luego aquí en el modelo le voy a agregar otro sistema de coordenadas local ayuda ayudándome con un croquis y entonces ahí vamos a ver que las posibilidades las combinaciones se agrandan bastante entonces ocultamos esto vamos a hacer lo primero que le dije me vengo para acá y lo que quiero es que aquí en esta parte de acá colocarle un sistema de coordenadas local entonces selecciono aquí vamos a dejarles el nombre y ahora atención por acá porque voy a seleccionar tres puntos este vértice de acá este vértice de aquí y este vértice de acá entonces yo quiero que esto esté orientado igual que esto con trasladado pero orientado de la misma manera x para acá y para acá y z para acá entonces como es seleccionado este este ya está aquí estaría y ella que estaría acepta y le digo entonces que lo coloque así lo aline o yz o el primero que seleccione yz o yz o yz y ok entonces ahí tengo mi nuevo sistema de coordenadas local entonces fíjese que está el primero que está el otro en el orden de creación pues bueno ahora voy a ocultar esto y haciendo uso de este nuevo sistema de coordenadas local voy a colocar el siguiente enlace entonces me vengo para acá fíjese fíjese dónde está el que ya habíamos colocado y ahora voy a agregarle otro enlace fíjense que hasta ahora pero tengo solo una sola pieza con una sola parte inserto insertar la única que tengo y esto lo llamar listón b y ahora las combinaciones aquí están aumentando porque el nombre del enlace se llama listón b como lo estoy llamando todavía no le digo que está para que va a estar adjuntado ahora tengo más posibilidades porque además de el modelo que en el enlace padre tengo esta parte de acá entonces fíjense yo le voy a decir que se adjunte no al al asambleaje padre sino al listón a que y ahora fíjense aquí se ve lo que pasa que en este momento está uno sobre el otro pero qué pasa que uno de los sistemas de coordenadas está por acá y el otro está por acá yo quiero que el segundo el listón que estoy que estoy insertando acá tenga su origen su ls0 en el ls1 del anterior del a entonces yo lo que va a hacer una cosa y digo en el ls0 que es lo que tiene en este extremo el extremo izquierdo del listón recién agregando que en el ls1 del que ya estaba entonces cuando le doy acá ahí lo tengo y se va a ensamblar definitivamente cuando le doy ok y con eso ya he hecho un enlace y así es como funciona assembly 4 gran parte de lo que se hace por acá se hace así haciendo coincidir sistema de coordenadas local ok ahora que voy a hacer ya ya les dije que iba colón bueno primero esta parte de agregarle un sistema de coordenadas local ahora voy a hacer otra pieza y la voy a llamar tabla y luego de eso de que tenga la pieza diseñada al modelo le voy a agregar otro sistema de coordenadas local como les dije las posibilidades empieza a aumentar vámonos primero entonces voy a ocultar esto pero aquí era esto lo que le iba a dar yo lo voy acá oculto esta parte de acá y le digo que cree otra parte aparte lo voy a llamar tabla y va a ser justamente es una tabla dentro de tabla creo un cuerpo también lo voy a llamar tabla y dentro del de estos de este cuerpo lo voy a crear un sistema de común vamos a quitar todo un momento para mostrar dentro de este cuerpo voy a crear un croquis y lo voy a crear en el plano x y de este sistema de coordenadas local de x y y ahora voy a editar una tabla para que esto me quede por acá vamos a hacerlo voy a hacer esto y ahí voy a dar una pausa ok ahí está el croquis ahora dándole doble clic aquí me voy a hacer clic a part design y lo destruye bueno esto es lo que tengo desactivo desactivo y me devuelvo a assembly 4 bueno aquí podemos hacer lo siguiente pudiéramos agregar esta tabla al ensamblaje vamos a hacerlo vamos a hacerlo simplemente para para ver el efecto bueno para acá voy a agregárselo aquí entonces le digo inserte para que vean esta parte de acá tabla a esta tabla la voy a llamar tabla a por si acaso inserto otra y ahora lo voy a insertar en el el ss1 del el listón b entonces ok tabla a es el nombre seleccionado le voy a decir que del listón b si escoja el ss1 y fíjense cómo va esto ok y ahí lo tengo bueno ahora qué voy a hacer para más o menos cubrir esta parte y terminar lo que voy a hacer es crearle al modelo le voy a crear un croquis para apoyarme y crearle otro sistema de coordenadas locales entonces le doy acá y le digo que crea un croquis me voy a apoyar en esta parte de acá voy a dejarle ese nombre me voy a apoyar aquí y le voy a decir también que lo cree como un objeto xy y ahora voy a editar este croquis para tener no para usarlo para crear otro sistema de coordenadas locales voy a crear el croquis y ya le doy pausa y ya regreso ok ahí tengo mi croquis podemos ocultar esto esto y esto vamos a ver esto desde acá y lo que voy a hacer voy a utilizar este punto este punto este punto para crear otro sistema de coordenadas locales entonces le digo aquí vamos a dar una cosa como ves esto se pone medio fastidioso para seleccionar estos puntos yo voy a darle pausa y voy a seleccionar este punto este punto y este punto y le voy a decir que sea o xy lo primero que tengo que hacer es darle acá y ahora lo voy a darle pausa y hago lo que lo que les acabo de decir ok ahí seleccioné los tres en este orden este primero segundo y tercero y le voy a decir que esto es un que se aline según o xy y le digo ok para que se vea tengo que ponerlo más pequeño bueno y ahí tengo que eso me conduce a que el modelo este tenga ahora en su raíz dos sistemas de coordenadas local uno por acá vamos a mostrarlo y otro por acá bueno eso lo que hace que aumenta el número de combinaciones que se puedan utilizar para ensamblar entonces yo lo que va a hacer lo siguiente yo voy a colocar aquí en este el ss2 y como esto voy a cerrar esta parte voy a crear otra tabla está entonces vengo para acá le digo que inserte una nueva parte puede ser que sea la tabla la tabla la b y ahora esta tabla b la voy a colocar acá otra vez tabla b seleccionó y aquí sí voy a seleccionar él hace el ensamblaje padre ok y le digo que la coloque en el ss2 y con eso cuando le doy ok ya tengo mi ensamblaje está bien en este caso eso no está tocando los otros pero eso no importa porque igual está ensamblado este puedo ocultar esto regularmente fíjense para ir terminando con esto regularmente lo que se hace cuando se está haciendo el ensamblaje se crea un croquis maestro por acá con suficiente para usarlo para colocarle todos los sistemas de coordenadas locales que me haga falta ok pero bueno con esto ya tengo bastante lo que voy a hacer una pausa inesperada entonces lo que les decía era que una forma de trabajar con esto es crear en el modelo un croquis y a partir de ese croquis apoyarnos para crear los sistemas de coordenadas locales que me hagan falta para luego ensamblar las piezas así funciona la parte de ensamblaje por ahora lo que voy a hacer en el siguiente vídeo es decirle o plantear los rudimentos para hacer una animación ok esta parte de acá y bueno con eso creo que puede se puede tener bastante herramienta o tenemos dominio de la herramienta para hacer en este caso el cálido ciclo entre otras cosas no entonces bueno vamos a estar aquí si les ha gustado el vídeo entonces los invito a que se suscriban a mi canal de youtube a que le den a la campanita para que youtube les avise y sobre todo que compartan de todo saludos y hasta un próximo vídeo hasta luego